Año 2145. Se ha abierto el camino hacia el espacio exterior. Y no existe ninguna estrella a la que no se pueda atacar. Sí, los sistemas están armados. Esperamos sus órdenes. La sala está blindada. ¿Cuál? ¿Qué es toda esta chatarra? El último grito en desintegradores. Tres. ¡Ya viene! Dos. ¿Qué demonios es eso? Uno. Dale. El cargamento más peligroso del universo. ¿De qué se trata? De un envío urgente a la Tierra. Jamás había visto algo así. Requiere una tripulación arriesgada. Reduzca la velocidad. Solo hay que pisar a fondo y confiar en el destino. Para entregarlo sin novedad. Me gustas. Vas a saber lo que es bueno. Demuéstramelo. Y sin levantar sospechas. No debéis tocar la carga. Es peligrosa. Asegúrense. Con unos cuantos de esos nos apoderaríamos del mundo. ¿De qué mundo? Agárrense fuerte. Tiene que decirnos cómo detenerlos. Buscaos la vida. ¡Cuidado! Un viaje. ¿Creéis que esta es la forma de salvar al mundo? Que nunca olvidará. Dennis Hooper. Stephen Dorff. Debbie Maser. Space Trackers. La NASA. Hoy. ¡Gracias!